No la jate, Miguel, si no lo sacamos mañana. Es el chato. Es la gente del chato. Es la gente del chato. No sé si la... No sé. Yo tengo teorías conspiranoicas, pero no las quiero compartir. Ay, sí, me encantan. Porque no, ya nos... Intervinieron en YouTube. Ahora nos complican las líneas de teléfono para las... Gente poderosa, ¿así? Sí, a ver si está Urtubey por ahí. Juan Manuel Urtubey, ¿estás? Acá estoy, a ver si me escuchan. Estoy en el norte de mi provincia, con algunos lugares con mala señal, pero acá creo que no está bien. Bien, vamos a hacer el intento, si no empezamos acá a especular con teorías conspiranoicas de que nos estaban tratando de... No está mal, no está mal, porque por ahí salen buenas ideas. ¿Viste? Y a veces pensá mal y no te equivocás, ¿viste? Pero bueno, vamos a tratar de evitar esa línea. Te preguntaba, Agus, lo mismo que contaba yo un poco. No, claro, porque no hace mucho tiempo uno recuerda una foto similar con actores en los que estaba Pichetto, Massa, Schiaretti, y creo que también vos, hablando de esa venida del medio, en aquel momento eso no prosperó, se desarticuló, por ejemplo, Pichetto y Massa se fueron a ambos extremos para dar la pelea electoral. ¿Por qué pensás que ahora sí puede caminar esto que no anduvo hace unos años atrás? Mirá, yo primero pienso que es diferente lo que puede pasar el año que viene en el 25 que lo que pasa en el 27. Partamos de la base que una elección presidencial es una elección hiperpolarizada, es una elección que aparte por norma, que en la gana necesita más del 50% de los votos, si es que va a segunda vuelta, 45% en primera. Entonces, te obliga a determinada lógica de polarización. Una elección de medio término, para mí lo que es importante es replantear el mapa político argentino con un fuerte federalismo de concertación. Esto es, probablemente las estrategias en cada una de las provincias argentinas sean diferentes porque son elecciones de provincias. Si bien se eligen representantes de las provincias, pretender uniformar una lógica de representación probablemente en Córdoba se piense de una manera, en Chubut en otra y en Provincia de Buenos Aires de otra forma. Por eso digo, pretender vivir una elección presidencial en una elección de legisladores nacionales creo que nos lleva a cometer un error, ¿no? Y en ese marco, digo, más allá de las estrategias divergentes, digo, ¿cuáles son las posturas en común de este espacio? Digo, sabemos que están lejos de los polos, pero, digo, ¿de cara a lo que viene? ¿Paso sí? ¿Paso no? ¿Qué hay que discutir? ¿Está bien o está mal que el gobierno avance sin tener presupuesto? Mirá, yo primero, te hablaba de la cuestión institucional, vivir en un país sin presupuesto es un país sin instituciones, es un país sin reglas de juego, y que otro lo haya hecho no quiere decir que esté bien que lo haga este gobierno. Tema uno. Tema dos, conceptualmente, este gobierno está planteando una verdadera batalla cultural. Está diciendo, yo no quiero tener un Estado articulador, yo necesito que el Estado solamente se ocupe de la desregulación de la economía, de la defensa y de las relaciones exteriores. Otros pensamos que necesitamos un Estado que articule, que genere condiciones de desarrollo productivo, que genere equidad en términos regionales en la Argentina. Bueno, esos son modelos totalmente diferentes a lo que está planteando el gobierno. Juan Manuel, Federico Mayol, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Si tuvieras que explicar o sintetizar o resumir o poner una nota a este casi primer año de gestión de mi ley, ¿cómo lo calificás? Mirá, es la más clara expresión de un gobierno liberal que plantea el retiro del Estado en la articulación de la sociedad. Si yo tengo que explicar el equilibrio fiscal de la Argentina, te lo explico en la drástica reducción de fondos coparticipables que son fondos de las provincias, la anulación definitiva de la obra pública argentina y segundo, haber planchado los haberes jubilatorios. O sea, ¿puede funcionar el modelo? Sí, puede funcionar. El problema es cuántos decenas de millones de argentinos se quedan afuera. Ahora, Juan Manuel, ¿por qué después del año, digamos, Juan Manuel Urtubey, ¿por qué ya ahí arañando el año estamos ahí nomás del 10 de diciembre? Son tantos los argentinos que aún viéndose perjudicados por las políticas de este gobierno los siguen acompañando. Esta cuestión es tan vidriosa y difícil de explicar que es como la cuestión casi de fe, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa también, vamos a ser honestos? No llegamos a este lugar por el azar. Llegamos a este lugar porque la gente estaba definitivamente harta de un pésimo gobierno anterior y quería dar un punto final. Estamos en una Argentina que hace 20 años que no crece. Entonces, frente a eso, obviamente, va a haber y le vas a dar tiempo y es lógico que vas a dar tiempo y que tampoco le vas a asignar el 100% de la culpa de tus problemas a un gobierno que lleve un año. Pero mi preocupación, aún planteando esa, en alguna medida, bajar el nivel de responsabilidad de este gobierno en la situación de la Argentina, también debo decir que para mí el rumbo agrava el problema y no lo solucionan. Ahora, Juan Manuel... Perdón, 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 Agus, no, digo, pero aún este rumbo es el que se está acompañando porque ya tuviste ley base, ya tuviste la... Pacto fiscal. El pacto fiscal. La reforma laboral. La reforma... Por eso, no es que tampoco estamos a la expectativa de qué es lo que van a hacer. Aún habiendo hecho lo que hicieron con un ajuste absolutamente radical y donde no se le puso ninguna duda y creo que solo respetaron esto de la ventanilla de Petovelo sigue abierta y la gente lo acompaña. Incluso de taste jubilaciones y financiamiento de las universidades. Funciona la lógica binaria en la política. Entonces, el planteo cual es todavía sigue siendo gran parte de la culpa todos los problemas para la gente la herencia es recibida. Pero vos mismo lo decís, Juan Manuel, si funciona la lógica binaria en la Argentina y aparecen con ya llora Schiaretti la reta o proponer una tercera vía y por qué si vos mismo estás diciendo que en la Argentina siempre vivimos con esta lógica binaria. Y así nos va justamente vivimos hace 20 años que no crees o sea el planteo cual es vos te vas a plantar para decir bueno está bien esta es la manera de lograr éxito a corto plazo pero sabes que vas a fracasar yo no estoy dispuesto a hacer eso por eso digo hay cosas que si te pueden dar éxito automático a corto plazo es lo que necesita la Argentina yo creo que no ahora Juan Manuel apelo a tu experiencia como gobernador mucho se pone el ojo sobre los gobernadores que le dan los votos no le dan los votos acompañan o no acompañan ¿entendés el juego que están haciendo algunos gobernadores pese a esto que vos señalabas de freno a la obra pública pisarle los pagos de los haberes de los jubilados a los que tienen cajas provinciales discrecionalidad absoluta con el tema ATN ¿entendés lo que hacen? ¿lo comprendés como ex gobernador lo que están haciendo? ¿tienen margen para hacer otra cosa los gobernadores? decirle que no hay mucho margen porque ha habido un punto de inflexión en la política argentina y todo todo el viejo régimen por decirlo de alguna manera siente que no tiene andamiaje en la opinión pública hoy entonces cualquier cosa que aparezca disonante al gobierno en esta lógica imperante del pensamiento único es tremendamente maltratado y naturalmente aparte de todo eso tienen que garantizar la gestión en una argentina en donde el umbral de institucionalidad ha caído al piso entonces frente a eso y lo normal es que cada uno se quiere callar creo bueno más sincero imposible no me gusta yo a veces le digo urtubey no no funcionan las notas y cuando dice la verdad está buenísimo ¿viste? sí agradecemos más notas así sin cassette sin coacheo no está bien sí mejor cada uno se queda callado Juan Manuel ¿cómo estás? Diego te saluda desde hace algunos meses vemos que la expresidenta Cristina Kirchner está reapareciendo y mostrándose más esto indica que podría ser candidata el año que viene ¿cómo ves esta reaparición? a mí en lo personal me hubiese gustado otro perfil de presidente del partido justicialista el partido justicialista tiene que resolver qué quiere hacer va a ser resistencia contra mi ley o va a plantear una instancia superadora que pueda realmente plantear el peronismo en el futuro para mí eso es lo que hay que discutir pero también debo ser honesto siguiendo con la línea de la honestidad brutal si nadie se puede parar y plantear eso pues entonces hay que aguantársela Juan Manuel Urtubey cuando vengas por acá avísanos y te invitamos al piso feliz de la vida ¿qué podés traer? acaso hemos visto muy de pedir que nos traigan algo para la picada ¿qué podés traer de salta? empanada a partir de esta hora ya se decía siete y medio la empanadita va como trompada la empanadita torrontés empanadita y va como trompada y podés traer en algún momento por ahí me estoy acordando ¿eh? trajo en algún momento ¿no vendían en el aeropuerto empanadas frisadas? sí, siguen vendiendo ¿siguen vendiendo? es correcto eso sí y te podés traer de esas están buenas van a ir de esas o pueden ir mejores en Salta siempre siempre nos peleamos a ver quién tiene las mejores empanadas y decimos las mejores son las que quedan más cerca de tu casa y sean más fáciles de comer perfecto listo te esperamos con empanadas Juan Manuel Urtubey exgobernador de Salta te mandamos un abrazo gracias otro para ustedes que tengan buena tarde 22 ya 23 minutos pasaron qué rápido pasaron